Hola, bienvenidos a mi canal, soy Mar de Castro, comercial de Thermomix. Hoy vamos a hacer un menú completo, que sé que son las recetas que más os gustan. Mirad, vamos a hacer... yo toda la vida he oído en mi casa que decían un misito de pescado, pero en cookie dough, si la queréis buscar, viene como en blanco de pescado. Como siempre, lo primero, los ingredientes. Mirad, ¿quién es el protagonista de hoy? Hoy es el pescado. La receta me pide 500 gramos de lomo, que puede ser merluza, como es mi caso, puede ser pescadilla, puede ser rape, rosada, el pescado blanco que os guste. Mi consejo es que siempre le digáis al pescadero que esté limpito, ¿vale? Vamos a utilizar también 120 de tomate cortado en trocitos, 100 de cebolla, 80 de pimiento verde, vamos a utilizar un poquito de perejil, sal, agua, aceite y por supuesto las patatas, que no pueden faltar. Son 600 gramos de patatas que están cortadas, ¿vale? ¿Por qué las tengo en agua? Las tengo en agua porque las he pelado y cortado hace un ratito para que no se me estropee. Súper importante, ¿por qué me encanta tanto esta receta? Porque vamos a utilizar todos los accesorios de nuestro termomix, tanto el cestillo como el baroma. Vamos a empezar echando las verduras. Echamos la cebolla, echamos el tomate y vamos a echar el pimiento. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a crocear. Ya sabéis que a mí me gustan los trozos más chiquititos. Yo le voy a poner a velocidad 5, al que le gusten los trozos más grandes, al 4. Pues venga, vamos a ponerle. Yo empiezo por 3 segundos y me asomo a ver cómo queda. 3 segundos a velocidad 5. Nos avisa que ya ha terminado y vamos a ver cómo está el troceado. Mirad, os lo voy a enseñar para que también lo veáis. Yo le voy a poner un par de segundos, está súper pequeñito, pero ya sabéis que en mi casa gusta más pequeñito, pues le voy a poner 2 segunditos más. Si es que esto es jugar un poco con los tamaños. Un par de segundos y otra vez al 5. Ya está. Ahora sí me gusta. Bueno, pues lo echamos todo para abajo, siempre con la espátula, sin golpear, acordaros. Venga, y ahora vamos a echar un litro de agua. Ya sabéis que yo siempre tengo todos los ingredientes pesados, ¿vale? Un litro de agua, vamos a poner una cucharadita de sal. Estas son muy chiquititas, que voy a poner así un poquito más. Después siempre lo podemos rectificar. Vamos a poner una aguja de laurel. Y ahora, mirad, vamos a poner el cestillo. Y lo primero que tengo que hacer es escurrir las patatas. Las escurro y ahora seguimos. Bueno, pues ya tengo mis patatas y las vamos a meter en el cestillo. Entonces, vamos a poner, como las patatas saben hacerse más que el pescado, primero vamos a poner 25 minutos las patatas, ¿vale? 25, a ver, vamos por acá, a ver, 23, 24, 25, lo vamos a poner 100 grados. Mirad, yo si no hubiese puesto la hoja de laurel, no haría falta ponerle giro inverso, pero como le he echado la hoja de laurel, le voy a poner giro inverso. Y le vamos a poner velocidad cucharita. Y esperamos. Nos avisa que ya ha terminado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer nuestro pescado al vapor, ¿vale? Mirad, vamos a poner. Yo puedo poner pescado tanto en la bandeja como en el recipiente. Donde nos interese yo, como no voy a hacer mucho, voy a poner solamente en la bandeja. ¿Por qué no lo envuelvo? Porque como va a ir directamente después con el caldo, me da igual que suelte el jugo. Mirad, nosotros este plato, en mi casa siempre se hacía cuando teníamos la tripilla mal, o estábamos un poco empachados, porque es un plato muy digestivo y muy ligero, ¿vale? Nosotros, desde luego, después de un día de cumpleaños que nos habíamos puesto hasta arriba de tarta, mi madre siempre nos ponía esto. Bueno, pues ahora ponemos el pescado, que yo solamente voy a poner 4 trocitos de lomo de merluza, pero podéis poner más cantidad, ¿eh? Y le vamos a poner 10 minutos, 10 minutillos, varoma, porque queremos que se haga lo de arriba, acordaros que varoma le dice a la máquina, ojo, cuando llegues a 100 grados mantente fija y produce el vapor. Por favor, sigo con el quilo inverso, porque yo, ¡ay! que no le he puesto. Sigo con el quilo inverso porque no quiero que me triture la hoja de laurel, y le vamos a poner velocidad fino. Para que sea, pues nos avisa que ya ha terminado, acordaros siempre de la tapa del varoma hacia allá para no quemarnos, ¿vale? Y entonces, ¿qué la vamos a utilizar? De salvamanteles, como ya os he dicho otras veces. Lo retiramos con mucho cuidado. Mirad, ahora las voy a dejar aquí de momento. ¿Qué voy a hacer ahora? Yo siempre compruebo que las patatas están en su punto, porque es verdad que según la calidad de las patatas, hay veces que pueden estar duras o no. Que vemos que le falta un poquito, pues le ponemos 5 minutos más a las patatas, aunque el pescado ya no lo pongamos, ¿vale? Con cuidadito. Bueno, las patatas están perfectas, porque pincho el cuchillo y entro. Entonces, ¿cómo sacamos el cestillo del vaso? Súper importante, ¿sabéis que la espátula? Acércate, Carlos. Tiene una muesca, ¿vale? Y aquí también tengo un agujerito en el cestillo. Lo agarro, lo escurro bien, y las vamos a dejar aquí. Para no gotearlo todo. Lo echo para adelante y ya lo tengo. Mirad, a mí se me ocurre que le podríais haber puesto unas zanahorias. ¿Y a quién le gustan las zanahorias? ¿Vale? Mirad, no sé si se ve. Voy a coger con una cucharita, para que veáis. Porque ahora se puede hacer dos cosas. A nosotros, por ejemplo, nos gusta triturarlo. Pero habrá quien diga, no, no. A mí me gusta triturarlo porque me gusta que el caldito quede más espeso, pero a quien no le guste triturarlo, no pasa nada. Lo dejáis tal cual y ya está. Pues veis. Voy a, estaba buscando la hoja de laurel, porque la hoja de laurel no la quiero triturar. Mirad, como hemos puesto el giro inverso, sale entera. Pues veis, ahora sí ya lo vamos a triturar. Ponemos nuestra tapa, nuestro cubilete, y le vamos a poner 30 segundos, velocidad 10. Para que nos lo deje totalmente pasado. 30 segunditos, velocidad 10. Nos avisa que ya lo tenemos. Y ya está, bueno, está ardiendo. Quería probar por a ver si tenía que ponerle un poquitín más de sal, pero cualquiera. Voy a intentarlo. Mmm. ¿Sabéis cómo está? No le voy a poner más sal. Para mi gusto está perfecto. Entonces, venga, ahora lo que vamos a hacer va a ser preparar una ración. Pues venga. Ahora, cojo mi plato, voy a poner un par de patatitas. Ponemos también un pescadito, así. Y ahora le vamos a poner un poquitín de nuestro caldo. Pero no me digáis que no tiene un pintón. Esto, vamos, vamos, es un recetón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora le vamos a poner un poquito de perejil. Y ya está terminado. No me digáis que no es una receta sana, ligera, fácil, económica, según el pescado que le pongáis. Y sobre todo para esos días que no tenemos el estómago muy bien, os puede venir fenomenal. Bueno, como siempre os digo, dadme un like que me hace muchísima ilusión. Diría si ha sido una pesada, pero es la única manera que sé que os gusta, me os gusta la receta. Bueno, a cuidarse mucho. Un besito y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.